¿Te acuerdas de la congresista que dijo que el sexo solo sirve para la reproducción y no para el placer? Desde 1994, en la Conferencia Internacional del Cairo, las Naciones Unidas definieron, junto con más de 170 países, que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos. Esto también involucra el derecho a vivir la sexualidad independientemente de la reproducción. Sí, ¿escuchaste bien? Así como tenemos derecho a la educación, a la salud y a la vida, también tenemos derechos sexuales y reproductivos. ¿Pero qué son estos derechos sexuales y reproductivos? Pues son el derecho a planificar nuestra familia, a contar con educación sexual integral de calidad. También implica el reconocimiento de las responsabilidades compartidas en las relaciones sexuales, el derecho a recuperar la fertilidad cuando ésta ha sido dañada por falta de información o tratamientos inadecuados y el acceso y garantía de los más altos niveles de servicios de salud sexual y reproductiva, libres de discriminación y violencia. Dentro de la larga lista de violencias que sufrimos las mujeres, también se vulneran nuestros derechos sexuales y reproductivos, siendo algunas de estas manifestaciones sumamente invisibilizadas. Una de ellas es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica ocurre cuando las mujeres acuden a centros de salud, ya sea para procesos de parto, postparto o aborto, o para cuidar de su salud sexual y reproductiva, y son vulneradas, maltratadas o pasan por procedimientos médicos que no son necesarios. Un ejemplo de ello es la sobremedicalización, el exceso de cesáreas. Algo que también ocurre es el llamado punto del marido. ¿Qué es el punto del marido? Cuando una mujer pasa por un parto vaginal, normalmente hay que suturar luego si es que ha habido algún rasgado. Sin embargo, tradicionalmente se ha hecho un punto adicional más allá del necesario para que la cabellera vaginal sea un poco más estrecha y esto genere mayor placer para el hombre sin tener en consideración el consentimiento o las consecuencias negativas que pueda tener en el proceso de recuperación de la mujer. La violencia obstétrica también se refleja cuando acudimos a un servicio de salud y se nos discrimina o estigmatiza por nuestras prácticas sexuales. A los adolescentes les ocurre, por ejemplo, cuando acuden a los servicios de salud diferenciados y piden consejería o pedir métodos anticonceptivos gratuitos. Si bien tienen derecho a hacerlo, muchas veces las y los prestadores del servicio pueden juzgarlos o más bien recomendarles que posterguen su actividad sexual en lugar de facilitarles los medios y la información que necesitan para hacerlo de manera segura. La negación del aborto terapéutico es otra forma de violencia obstétrica. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud integral, es decir, la salud mental, física o social de la mujer, ella puede acceder a un aborto terapéutico. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, las niñas que son víctimas de violación y que están embarazadas a causa de ello, no se les informa sobre este derecho y se les obliga a llevar a término un embarazo que puede tener altas consecuencias sobre su salud física, mental y su proyecto de vida. Este no es un tema de pedir un mejor trato en el hospital, es un tema de derechos humanos. En el día de la eliminación de las violencias contra la mujer, reconocer esta forma de violencia es el primer paso para erradicarla. Yo soy Macarena González, psicóloga feminista e integrante del equipo de Promsex. Y estos fueron los derechos sexuales y reproductivos en 3 minutos.